¿Qué es la técnica Same Day? La técnica Same Day, o aplicación de implantes dentales en un día, significa que a un paciente que llega a nuestra clínica, clínica MIM, le vamos a hacer un servicio de 360 grados, en el cual en 24 horas somos capaces de extraer todas las piezas que tiene pérdidas o en mal estado, recuperar el hueso, acondicionar todas las superficies óseas, colocar implantes, fijaciones dentales y colocar dientes. Es decir, el paciente sale en un día, en 24 horas, con todos sus dientes colocados. Eso es un gran avance respecto a las técnicas tradicionales, porque, ojo, no estamos hablando de dientes provisionales al uso, estamos hablando de dientes fijos, permanentes, con unos materiales de alta calidad.